Bueno, seguimos compartiendo el programa, ahora sí estamos en comunicación telefónica con una querida amiga, Gladys Torre, contadora, bueno, es conductora también de un programa derribando mitos y aceptando diferencias. Muy buenas tardes, un placer realmente saludarte, Gladys. Muy buenas tardes, querido amigo Clemente, para mí es un honor, como siempre, participar de tu programa, que me toca hablar de cuestiones tan interesantes como es la inclusión del sector más, digamos, vulnerable de la sociedad. Claro, exacto. Y a propósito, ¿cómo seguís viviendo de lo que fue antes de las elecciones y ahora con este nuevo gobierno? ¿Cómo lo vivís? Con mucha preocupación, digamos que con un estado de alerta económica, ¿no? Porque, lamentablemente, ya lo habían dicho, que bueno, había tanta cantidad de discapacitados en el país sin haber una de ahorrar. La verdad que eso demostraba desde ya una falta de empatía económica. Si bien es difícil de calificar un gobierno que recién se inicia, porque no hace un año ni dos, pero con estas primeras medidas que ha afectado al bolsillo de todos, pero quisiera llevar a la concientización, a la empatía, de pensar cuánto gana un discapacitado como obtención no contributiva, obtención por discapacidad. Esa magra cantidad, imagínense a dónde se cayó. Porque no tiene una compensación, porque no tiene la posibilidad de trabajar. ¿Por qué? Porque el porcentaje, el cupo laboral, no se respeta ni a nivel municipal, provincial y nacional. Hay una deuda pendiente con este colectivo social, tan grande y de hace muchísimos años, que la verdad que sería algo inédito, una esperanza de que este gobierno despierte o tenga en su, digamos, plataforma política, en su pensamiento, incluir o exigir que se cumpla con ese porcentaje. Porque de ese modo aliviaría en gran medida las necesidades económicas de este sector, sin quitarle la pensión. Pero lamentablemente no escucho nada, no escucho nada al respecto, entonces me preocupa. Y a propósito, desde el número, por ahí en algunas localidades, yo hace poco me entero, del Ministerio de Desarrollo Social, en una localidad tan chiquita, el 46% de discapacitados. Bueno, esa es una barbaridad. Yo lo que digo es, sí, pueden existir como en todas las órdenes. No sé cómo decirle, muy entre comillas, y con mucha vergüenza, avivada, porque hay que ser descarado para hacer una cosa así y no ir a trabajar. Entonces, tienen que caer con todo el peso de la ley. Pero, por supuesto, ahí hay todos los profesionales que califican la discapacidad. O sea que no es que cada uno se considera discapacitado y ya le dan el certificado único de discapacidad, el PUD. Para eso, tiene que ir a una junta médica. Entonces, estaríamos hablando de una corrupción, no solo de los que se avivan, entre comillas, sino que también de la junta médica que se lo entrega, ¿no es cierto? Es una vergüenza, doblemente, un delito doblemente flagrante. ¿Cómo se dice? Flagrante. Sí. ¿No? Digamos que un delito doblemente calificado. Claro, porque no es solamente la persona, sino la junta médica también. Claro, porque aparte también hay muchas personas que realmente necesitan y, sin embargo, no lo están cobrando. Exactamente. Hay muchas personas, mucha gente que lo necesita. Y, generalmente, las personas muy humildes no llegan a acceder a las pensiones. Entonces, se les hace muy, muy complejo afrontar todas las necesidades a nivel económico. No solamente la parte médica, que es multidisciplinario, porque afrontar las dificultades de la discapacidad es multidisciplinario en muchos casos, sino también el transporte, el traslado. Es toda una cuestión muy compleja, que no se puede descalificar o calificar así alegremoto. Hay que nombrar o enviar un grupo de profesionales para verificar la existencia de la discapacidad. Y no, como ya se hizo una vez, se agarró un listado, entonces se lo borró así de una, no importa si era real, si no era real, si perjudicaba o no. No de esa manera. Claro, exactamente. Bueno, y en tu caso, el tema de los cupos tampoco fue incluido, ¿no? En esta campaña creo que habíamos hablado, que la persona que tiene un problema de discapacidad no estaba incluido en ningún cupo, de lo que tenga que ver con la boleta de los candidatos. Claro, totalmente. Yo creo que a nivel social todavía hay una deuda pendiente gigante en este tema, porque hablar de igualdad de oportunidades implica también a nivel político y sindical. Yo no veo en ningún sindicato a alguien con discapacidad. No veo mujeres en los altos estratos del sindicalismo, y menos voy a ver, lamentablemente, personas con discapacidad. Esa es una deuda que tiene la misma sociedad con este colectivo, ¿no es cierto? Y yo espero, le decía lo mejor al presidente Miloí, le decía lo mejor, porque si le va bien a él, nos va bien a nosotros, como pueblo y como país. No puedo esperar algo malo, porque se veía, digamos, ir contra todo un país que eligió, digamos, correctamente su decisión, fue la decisión de la mayoría. Claro, sí, sí. Pero sí le pediría que tenga buenos asesores en este tema. Porque generalmente no le dan importancia, y estamos hablando de millones de personas. Porque lamentablemente, y ojalá que así no sea, pero la realidad nos indica que somos millones. Y que incluso la pandemia nos dejó personas con discapacidad. Entonces, es importantísimo que tenga buenos asesores. No gente que solamente haya aprendido porque fue a Wikipedia, porque leyó en Google, leyó en libros, o porque sea parte de la amistad de ellos y por una gente que no conoce del tema. La verdad que me encantaría que esté bien asesorado y que las medidas económicas que adopte para la población tengan en cuenta que este sector es el más débil y entonces el hilo nunca puede cortarse por el más débil. ¿No es cierto? Entonces, hay que considerar las consecuencias de las medidas sobre este colectivo social. ¿Y con lo que tenga que ver con la sociedad, seguimos evolucionando o volvimos a involucionar con lo que tenga que ver con la persona común, digamos con la sociedad, hacia la persona que sufre este problema de discapacidad? Desde que, con esto no es una orientación personal política, pero desde que alguien habló en campaña sobre la discapacidad, eso fue una evolución, realmente, porque no lo había escuchado. Sí, siempre escucho demostraciones, siempre escucho críticas, pero últimamente venía escuchando inclusión, pero real, con medidas reales, como la compatibilidad del trabajo con las pensiones, de un trabajo en blanco con las pensiones. Entonces, eso es importante, esa es evolución. Ahora bien, si se adoptan motivas económicas tan drásticas, cuando el ajuste lo empieza a pagar el que menos tiene, el que menos puede, y uno ve que los legisladores no se tocan ni un peso de su sueldo, no tienen esos autos gratis en que se movilizan los choferos, combustible gratis, el tema de los pasajes por desarraigo, creo que todavía se mantiene eso. El desarraigo se pagaba cuando se venía en carreta de Jujuy, Salta o de cualquier otro lado, entonces se hacía muy justo arriba llegar a Buenos Aires. En este momento ya no es igual. Entonces, ¿por qué se sigue pagando desarraigo? Entonces, cuando la pirámide devuelta y el pueblo deje de ser el elemento de ajuste, para que también, aunque no mueva mucho el anterímetro, como dicen ellos, para autojustificarse y empiecen a bajar sus enormes sueldos, cuando ya no existan jubilaciones de privilegio, que alguien se ponga adelante de los demás y hable de ajustes necesarios. Porque no solo el pueblo tiene que sufrir las consecuencias de esas medidas, sino que, aunque sea por empatía y por representar a ese pueblo sufriente, sus representados en el poder deben acompañar ese ajuste, bajándose los sueldos y los privilegios a los que están expuestos todos los días. Claro, exacto. Y aparte, hablando de privilegio, la Cámara de Diputados, bueno, en realidad legislativa, en general, lo que tienen, la cantidad de personas, bueno, lo nombran elegantemente asesores. Sí, realmente, me parece un motivo. Entonces, todos esos privilegios a nosotros nos costan mucho. Entonces, lo que yo digo es, bueno, si se va a hacer un ajuste y es imprescindible para evitar la hiperinflación, bueno, empecemos a ajustar por ahí también, o siempre es el pueblo el más pobre el que tiene que ajustar. ¿Qué significa eso? Que si no come ocho días por día ahora, ya directamente tiene que comer cinco, y ellos seguir manteniendo ese nivel de vida no es posible. Entonces, empecemos a dar ejemplos, pero no solamente a presionar sobre la clase más necesitada. No se puede hablar de ajustes en discapacidad para evitar la hiperinflación. Señores, creo que ese no es el camino. Ajustemos la parte de la legislatura. Ajustemos los privilegios, porque en este momento el pueblo no es el más privilegiado en cuanto a ingresos económicos per cápita que se conoce o se tiene, ¿no es cierto? Entonces, empecemos con el obrar con el ejemplo. No que vayan, que los jueces los acompañen. No es así. Bueno, y cambiando un poquito de tema, en tu caso trabaja muchísimo. Estás con Goldpink también trabajando, ¿no? Sí, sí, con Goldpink estaba. Goldpink es una fundación internacional que nació en Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial como una forma de padear la necesidad de trabajo que existía en ese momento. Entonces, de ahí viene, ya está en los cinco continentes trabajando mucho y, bueno, me toca asumir la responsabilidad de ser presidente de lo que es Goldpinkaba. Me gusta, es un desafío, y me gusta asumir, me gusta ofrecer lo que pueda, ¿no es cierto? Y en este caso, próximamente, la posibilidad de dar a luz, llamémoslo así, un libro que parte de lo que genere, de las ganancias que genere, y la Goldpink estaba. Y Goldpink fue una otra. Sí, sí, fue una otra. Entonces, un libro de mi autodía, así que, bueno, es, además del trabajo, es una fuerza, pero siempre orientado hacia la integración, hacia la aceptación, de lo que no se vea, no sé si decir, diferente, distinto, con características diferentes, que no caracteriza a la persona, sino simplemente es un imagen. Bueno, entonces, queremos ver la luz del que hablan. En nuestra época nos hablaban, no sé si te acordás, de la luz mientras estábamos en el túnel. Ya vamos a ver la luz, estamos en el túnel. Y la verdad que yo nunca vi la luz, fue una época durísima, sino todo lo contrario. Ahora me hablan nuevamente de la luz, pero esperemos que así sea, y que así sea para todos. Y no que se me apague la luz, y como a todos, se apague la luz en este sector, y que vemos en la cueva y en la oscuridad. ¿No? Claro, exactamente. Bueno, claro, y la verdad, como siempre digo, te admiro muchísimo todo lo que haces, tu lucha permanente, con lo que tenga que ver con la discapacidad, y ahora también trabajando con todo, con lo que tenga que ver con Colting, no sé si quedó algo más pendiente. Y me gustaría, me gustaría hablarte, calculo que en la próxima, cuando regreses, ya el libro estará a la venta, y podremos hablar de qué se trata, a qué se refiere, a qué apunta, y ojalá que se pueda comercializar bien, que guste, y de esa forma poder continuar ayudando a los que menos pueden. Claro, no se puede adelantar nada, ¿no? Y lo que tenga que ver con... Y en este momento, en este momento, en este momento no puedo, el anticipo es este, el hecho de decir, digamos que me aporte al programa, es decir, tengo un libro que va a salir, que va a ser muy interesante, que creo que va a estar muy bueno. A lo sumo, lo que puedo decir es que se trata un poco, un poco de los caballeros portuarios, así que va para ese lado. Sí. Ah, claro. Buenísimo, realmente. Bueno, Gladys, la verdad te agradezco muchísimo. Hoy es el último programa de este programa del diván. Mañana tengo el último programa del álbum. Y bueno, todo lo que hemos compartido durante el año, siempre con ese humor, siempre tan atenta, cuando te invito para salir al aire, siempre está dispuesta a salir al aire, a contarnos lo que sucede con tu lucha permanente con el tema de la discapacidad. Al contrario, yo soy la agradecida. Muchísimas gracias por prestarme tu espacio para poder informar sobre esta temática que es tan difícil de desarrollar y de cultivar en la mente de las personas. Y creo que así, con gente como vos, vamos a ir sembrando nuestra semillita y llevando nuestro granito a la runa y llegaremos a hacer la montaña. Y qué decir al nuevo presidente, por favor, que el hilo no se corte por lo más delgado. Cuídenos que el Rey León no esté fagocitándonos en la selva, que como él muestra que sea el que proteja y basta de privilegios, pero que se vea en la realidad, no en el discurso. Y que se proteja este sector porque el ajuste no se puede llevar a cabo sobre la discapacidad. No al ajuste en discapacidad, señor presidente. Y a vos, muchísimas gracias por esta oportunidad que me da siempre de hablar sobre esta temática. Muchas gracias y que tu programa en el próximo año continúe siendo el gran todo un éxito. Bueno, muchísimas gracias mi querida amiga. Dios mediante que vamos a estar en contacto el año que viene, durante todo el año también como lo veníamos haciendo en este 2023. Y la verdad te deseo lo mejor del mundo, todo el éxito que realmente te lo mereces porque sos una persona muy sensible, trabajadora, luchadora, incansable, como te decía justamente, siempre estás luchando por los derechos de las personas que tienen discapacidad. Bueno, muchísimas gracias, feliz año, feliz navidad, feliz año y que Dios nos bendiga a todos y el año que viene nos traiga progreso, paz, pan y amor. Hasta el año que viene, si Dios quiere. Hasta el año que viene, amigos, suerte y éxito. Gracias, igualmente, un abrazo enorme. Bueno, así estuvimos compartiendo con la contadora Gladys Torres, que, bueno, siempre está ocupada y preocupada por lo que tenga un abrazo enorme.